...que nos puede mantener Así que no, ella no es excusa para nosotros podernos quedar acá Allá vamos, rumbo a Jarro Café A ver a los fabulosos Cadillacs Bueno, son 8 menos 20, acá estamos subiendo A ver a los fabulosos Cadillacs por primera vez En Miami Beach O sea, mamá, cortate toda la luz ¡Pah! A ver a los fabulosos Cadillacs por primera vez Auspicia esta transmisión Sí, sobre todo Corona Y no hace foco Y no hace foco lento Buenísimo Bueno, acabamos de ingresar Podemos pasar la super cámara Phil Phil Está camuflada ahí, muy bien No hay Podemos comprar una Corona 24 onzas 18 dólares 18 dólares Más dos de propiedad Y allá está el escenario Así que bueno, esperemos que suene bueno el sonido Se ve que hay parlantes hasta abajo del asiento Y la acústica se ve muy buena Se escucha muy bien Se escucha muy bien Se escucha Pero por favor, amor Disculpen, queridos televidentes Bueno, queridos youtubers Nos vemos luego Bye 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 Parlehemán, Parahamán, Parahamán Y para más, para más, para más Ya no conoces el tiempo en el pueblo Ya no hay ese mundo en el mar Hoy no me llevo Más de santillana Hoy no me llevo Viejo peleado de septiembre Hoy no me llevo Más de santillana Hoy no me llevo Hoy no me llevo Más de santillana Lo acceso a su vivienda Hoy no me llevo Hoy no había una institución Hoy no me llevo No hay caso No se averaging Hoy no me llevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Canaderas y sabritos! ¡Canaderas y sabritos! ¡My madre, mi corazón! No quiero morir, si nadie sabe el amado, pero tampoco quiero morir de amor. No quiero morir, si nadie sabe el amado, pero tampoco quiero morir de amor. No 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 quiero morir de amor. Estás así de verdad, un abrazo, cuando los días pasan, y sigues, si es todo el mal, porque el grande es el día, y tanto lo que te manzan da. Estás así de verdad, un abrazo, cuando los días pasan, y sigues, si es todo el mal, porque el grande es el día, y tanto lo que te manzan da. Estás así de verdad, un abrazo, cuando los días pasan, y sigues, si es todo el mal, porque el grande es el día, y tanto lo que te manzan da. Estás así de verdad, un abrazo, cuando los días pasan, y sigues, si es todo el mal, porque el grande es el día, y tanto lo que te manzan da. Estás así de verdad, un abrazo, cuando los días pasan, y sigues, si es todo el mal, porque el grande es el día, y tanto lo que te manzan da. Estás así de verdad, un abrazo, cuando los días pasan, y sigues, si es todo el mal, porque el grande es el día, y tanto lo que te manzan da. Estás así de verdad, un abrazo, cuando los días pasan, y sigues, si es todo el mal, porque el grande es el día, y tanto lo que te manzan da. Estás así de verdad, un abrazo, cuando los días pasan da. Estás así de verdad, un abrazo, cuando los días pasan da. Estás así de verdad, un abrazo, cuando los días pasan da. Estás así de verdad, un abrazo, cuando los días pasan da. Estás así de verdad, un abrazo, cuando los días pasan da. Estás así de verdad, un abrazo, cuando los días pasan da. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no llores más Como yo bajaría el sol Como yo diría Si esto parece Verdad para mí Si esto parece Verdad para mí Si esto parece Verdad para mí Para mí, para mí Solo para mí Para mí Solo para mí Si esto parece Verdad para mí 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, yo te confío, vas para atrás, en los años 80, en las calles que yo te vi, en las calles del centro, y te escuché cantar, oh, calla, oh, calla, oh, calla. Oh, calla, oh, calla, oh, calla, oh, calla, oh, calla, oh, calla, oh, calla. Perca para mí, solo para ti dice Y esto parece, solo para mí Perca 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 para mí La verdad es algo de vida, es por la broma No sé en qué día de hoy, yo no sé que te he visto en ti Y el simbólico es el fin, las letras van a dar de amor No sé en qué día de hoy, yo no sé que te he visto en la palabra Y nunca la voy a tener, por eso aprovecho esta noche A ver si te he visto en la noche Por eso lo he dicho esta noche, también lo puedas entender Porque no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Le va a dar a lo que me haces y me haces lo que me haces A ver si te he visto en este juego, a mí se te me tocan A ver si te he visto en este juego, a mí se me tocan No sé en qué día de hoy, yo no sé que te he visto en este juego, a mí se me tocan A ver si te he visto en este juego, a mí se me tocan A ver si te he visto en este juego, a mí se me tocan Y aquí te he visto en este juego, a mí se me tocan Y aquí te he visto en este juego, a mí se me tocan A ver si te he visto en este juego, a mí se me tocan ¡Gracias!